¡Suscríbete! En el rancho de Santa María y de Ocampo, allá es el municipio Trópico de cáncer Vamos para Ocampo, Tamaulipal Ya casi amaneciendo Ya amaneció mal eso Ven a salirnos, güey Por ahí por la carretera nos hemos topado varios quebrantahuesos Ahí están unos quebrantahuesos ¿Qué tal? Ahí está, hay producción para allá Dicen, ya se faltan nada, por allá andan varios Dicen que los quebrantahuesos se van hasta el cielo así bien alto Y dejan caer los huesos Y aquí los dejan caer siempre en la carretera para poder comérselos Por eso nos topamos en la carretera Nos hemos topado como unos 10, 7, 8 Y por ahí siempre hay muchos quebrantahuesos en la carretera Porque dejan caer los huesos desde arriba Caen, se quebran y ellos se los comen Y aquí nuevamente donde venden cosas de leña Viveros Mira Son papanas Aquí vamos, ahora sí que aquí es la Y de la Cuesta de Lleras Aquí está Guayá, Zaragoza Aquí vamos por, digamos, para casi a llegar a Lleras Esos muebles que están ahí bien bonitos, que están ahí muy artesanales Ahí de la gente de Lleras Ahí está Y ahí está el señor ya Chambiando Ahorita vamos a pasar por aquí por el río Guayalejo Es un río aquí de, ahí está el puente Guayalejo Es aquí del municipio de Tamaulipas Ya en esta semana sale también la cabalgata del señor Don Pancho Torres Que hay mucha gente que fue Y bueno Por ahí también mi compadrito que mañana allá por la Marina Tienen por allá también una cabalgata Y pues bueno, un saludo a toda la gente que está haciendo cabalgatas Están ahí con la sala a distancia, mira ahí está el río Y aquí vamos Aquí es otra vez el río Rumbocampo, Tamaulipas Amigas curvas más grandes que se me hacen son las que están allá en Bustamante Llevo pasando por Lleras, Tamaulipas Ahí está la traquinera, traquinera Ahí está Lleras, Tamaulipas Y ahí vamos Dios me lo bendiga mucho Y arre porque nos alcanzamos Como quiere a sus hermanos Hay respeto y hay cariño Mando un suspiro pa'l cielo Por quien ya se ha adelantado Su familia es lo primero Su viejo Gemma Cleaning Services Limpieza de casas, condominios, oficina A precios accesibles Atendido por su propietaria Jerónima Favela Habla español e inglés Para mayores informes 830-38-55-169 En el área de Kingla, Llanos, Burnet, Portu Bay Recuerda Gemma Cleaning Services Agua con el camión La vez pasada nos topamos unos tejones Allá en la sierra subiendo a Ocampo Les digo aquí la vegetación es diferente Miren nomás está más cerrada Está más Más así les digo Más de Huasteca Aquí ya vamos en la sierra Aquí ya es sierra Atamolipeca Esperemos que esté viendo bien ahí la señal Esta es la carretera que va a dar hasta Malte también Ahorita nos vamos a desviar nosotros Para continuar Para llegar a Ocampo Un saludo a mi compadrito Homero Vázquez Hasta Houston, Texas Por allá a toda la gente A todos los paisanos Que están ahí conectados Muchas gracias Tenemos 10 minutos para comer Suas gorditas No creo que haya algo Por aquí Ven la comida por ahí Pero creo que son casas Ahorita sigue para acá ¿Cómo se llama la morita? La morita La morita Donde venden los pais Bien caros Pero bien ricos Entonces todavía aquí es diera Todavía es diera Y ahora los arbolos de esos O el puente de la Encina Aquí era Vámonos Si llevamos Buena ranchería por aquí En este transcurso que vamos De Victoria a Ocampo Y pues muy bonitos paisajes Mira que se decoraron aquí La entrada y la casa Muchos árboles ¿Veis? Mira Voy Voy Concha Ay Este es el lugar Que quería venir a ver pasada Que está muy bonito aquí A ver si luego nos echamos Una vuelta para este rancho Que está aquí Está muy bonito Es una quinta que rentan Pero está bien de pecaché Muy bonito Y muy elegante Y ahí Es como un hotel Ahí te quedas Está Están cómodos Están todos Y ahí Es verca muy bonita Estos camioncitos Están bien viejos De eso De la pexi De la pexi Todos los árboles Acá De mangos También Aquí hay huertos De mangos El color de tus ojos Despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido Muerte el sábado A las diez El color de tus ojos Me robó la atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Un pantalón o vestido Robas mi respiración Y que más quisiera Que fueras Un sueño Que se vuelve realidad Me gustas tanto Y desas toda la vida Aquí ya es lo que es Se empieza a Ocapo O este es lo de la sierra Como dicen El Vergel de Tamaulipa Aquí vamos ya subiendo la sierra Las trilladoras Están haciendo ahí Llevan haciendo el rollo Por aquí nos hemos pasado la virgenita Una de las luchitas Que necesitaba Aquí ya está el voladero Acá de Telaulipa Hay que tener muchas precauciones Y venir con cuidado Lo que tiene esta carretera Ahí en la cruce Yendo para Mante Ya volvemos para Ocampo Y aquí vamos Y van solitos desde ahí Pasan camiones Ay hijo de su fin Es lo que les digo Ahí los camiones Se cruzan Acá está al otro lado Es lo peligroso De estas curvas De repente Vean nomás Que chula Virgencita Vina a Mesa de Dios Vean aquí la Virgencita de la Sierra Aquí vamos llegando A la muralla Ahí le mandamos a hablar A toda la gente De la muralla De hecho por ahí está Ahora sí que La capilla Donde está la Virgen de Guadalupe Esa que se ve amarilla Y ahí estuvimos La vez pasada También grabando Por aquí Y pues bueno Ya vamos a llegar A Ocampo A la mera cabecera Pues aquí vamos Hablando ahí A Don Romero Vásquez A toda su familia Y ahora estamos allá Vamos a llegar ahí A platicar con la gente Por comerciantes Recuerden les digo La capital del chorizo El Virgen de Ocampo Y ya para allá Tula Ahorita la vas a rumbo Para Tula Para pararnos ahí Donde está Donde está el deseo Donde hizo Ocampo Miganme los grandes camiones Bienvenidos Ocampo Tamaulipas Sí Para pararnos ahí Enfrente de la Andale Igual si quieres Aquí te puedes parar Por aquí Para no estar pegado O sea Aquí es Ocampo Vean Vamos a bajarnos Ahorita ¿Cómo estamos amigos? Después de este cabello Pues aquí estamos Desde Ocampo Tamaulipas Y pues bueno Estamos de donde Están las letras Y bueno Venimos ahora sí Que en la negra Tomás Vean nomás aquí La 77 Ahí porque a veces Le dicen 78, 79 Es 77 Y pues aquí estamos Ahora sí como pueden ver Cuando pasen por aquí Tómense una foto De recuerdo Aquí lo que es De Ocampo Tamaulipas Quiero mandar un saludo Muy especial por ahí Al señor Homero Vázquez Hasta Houston, Texas Y a toda la gente Que es de por acá De lo que es Este Ocampo Tamaulipas Les mandamos un cordial saludo Dios me lo bendiga mucho Y arre Porque nos alcanzan Y ahorita vamos a entrar Al pueblo A ver que nos encontramos Acá vamos a donde está Y dice bienvenidos Es el mercado Del Vergel Aquí es donde vamos a llegar Ahorita El mercado Del Vergel Aquí está Y pues apenas va llegando Como estamos amigos Y seguidores De Espuelas y Caballos Recuerda ya tenemos Las botas A tu disposición Por ahí Contáctanos Por la página Y recuerda Todas las pieles Todos los estilos Solo para ti Nada más Contáctanos Y recuerda Darle like Por ahí Lo que es A la página Y suscríbete Por ahí Al canal De YouTube Recuerda Si quieres botas Contáctanos Por Espuelas y Caballos Dios me lo bendiga mucho Y arre Porque nos alcanzan Pues ya estamos aquí Donde está el mercado Del Vergel Ahora sí Dice bienvenidos Aquí el mercado Del Vergel De Ocampo Tamaulipas Y bueno Esperando ahí Que disfruten Estas tomas Dios me los bendiga mucho Y arre Porque nos alcanzan Vamos a dar amigos Pues ya estamos acá Lo que es Ahora sí En el mercado Como les decía Ya entramos Aquí ahora sí Como dicen Con todas las medidas De seguridad Aquí tenemos En cubrocas También nos echamos El gel antibacterial Y pues bueno Ahora sí Como que hay de todo Vamos a grabar a todos A todos Que no se nos pase nadie Desde lo que es ropa Ropa Como dicen Aquí estamos En Ocampo Tamaulipas Ropa 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 Y hay de todo Bien Por este lado Hay maquinaria Ahora sí Que para Huidas Creas maquinaria Motosierras Y hay de cuenta Que todo Todo lo que es Ahora sí Que aquí están Los precios accesibles Y todo ¿Verdad? Compadrito Buenos días Buenos días Contamos Y bueno Ahora sí Que pura maquinaria Para El campo Compadrito Así es Contamos con la maquinaria Necesaria Para aquí Para nuestro campo Tenemos para Ahora sí Que para los agricultores Bombas de agua Motosierras Lo que se necesite Para aquí Para darles Mantenimiento A sus tierras Ándale pues Tenemos las huidas También Con las que pueden Rebotar la caña Después del corte Obviamente Más o menos Estamos ahí Este Órale Y aparte Están aquí Que nada más Que son los sábados Los sábados Pero contamos Con el taller De reparación Allá en la colonia Españita Ándale ¿Es la colonia España? En la colonia Españita En Con Sedeño Ah ok Ahí es la dirección Y bueno Pues si no se encuentran Aquí Están allá Allá están de base Allá estamos Toda la semana Todos los días Y este Pues ahí Como ven Se venden Cosas nuevas Se venden Cosas usadas Y se hacen Reparaciones Y todo con garantía Ándale pues Uber Aquí estamos ¿Cuál es su nombre? Ricardo Pineda Sedeño Ricardo está bueno Comparito Y ahí está Que Dios lo bendiga Mucho Y que venda mucho Ojalá Y bueno Aquí hay muchas Juguetes Puros juguetes Oiga Un juguetito Para los niños Se fue por lo más fácil Porque dicen Aquí pasan los niños Y el papá Tiene que gastar ¿Verdad? Que bueno Muchas bendiciones Que venda mucho Oiga Gracias 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 Es cada sábado Esto Cada sábado ¿De qué horas? De 8 a 4 De 8 a 4 Ah bueno Pues bueno Muchas bendiciones Y que vendan mucho Y por este lado También nos puede faltar Todos los plásticos Eso es de la fuerza de ley Que tienen que tener Las loncheras Los platos Cubetas ¿Eh? Ahí es la vaporera Para los tamales No Y toda la mercancía De lo que es para Para recoger Cosas aquí Este De limpieza Pues todo lo que es Plásticos Aquí Ahora sí Con el compadrito ¿Verdad? Puro plástico ¿Verdad? Sí, puro plástico A ver Sí, yo estaba mostrando Gracias Y pues acá Pura ropa Pura ropa acá Ahora sí que Como decían por ahí También te venden Ropa nueva O sea Pura ropa nueva ¿Pura ropa nueva? Ándile Ahí están los tickets Se llama El Gordo y la Flaca ¿Cómo? El Gordo y la Flaca ¿El Gordo y la Flaca? Sí ¿Ya es un negocio establecido También que está? Sí, allá en la flaca Ándile Muy bueno Y se vinieron para acá También para participar aquí A que chale ganas ¿Qué hacemos? A ver si ganamos Un buen lugar O lo que sea ¿Verdad? Ándile Pero estamos contentos Participando Qué bueno, qué bueno El Gordo y la Flaca Que encuentran Si no están aquí De lunes a domingo Están allá Al lado de la central Al lado de la central Ándile Más fácil Con ropa de primera O americana Muy buenos precios Ándile pues Qué bueno, qué bueno Y pues muchas deliciones Y que vendan mucho Ojalá Dios quiera Sí, gracias Y acá fue de este lado Pues también Esta es ropa ya de segunda Pero pues también Así que Pues les decimos Es como un tianguis Que estamos por acá Todos y Y pues bueno Vamos a grabar a todos Y a cada uno De todas las personas Que están por estos lados Ropa de segunda Y no pueden faltar Los compañeros Tranquilo ¿Cómo está compañero? Bien, ¿está todo bien? Qué bueno, qué bueno Y pues bueno Un saludo a Don Homero Hasta allá Hasta Houston, Texas ¿Dónde? ¿Y qué onda compañero? ¿Su local? Sí De hecho Estamos platicando ahí También de repente Aquí nada más Están los puros sábados ¿Pero estar en otro día En alguna otra parte? No, nada más Puros sábados Nada más los puros sábados Aquí Ah bueno Domingo próximamente Domingo próximamente también Sábado y domingo Sábado y domingo Ah bueno Para que los localicen aquí Y el chavalón Se vino acá a jalar también ¿O qué? Sí, también ¿Eh? Y ahí te ves Mira Ahí te ves ¿Eh? Está bueno Muchas bendiciones De aquí Ahora sí que Tienen todos juguetes Ropa Y toda la ropa Y todos los tata tenis Todo acá Todo bien preparado Y pues bueno Para la hora que viene el frío Dicen que va a estar Bien buen el frío Como dicen Yo soy de los Como dice mi abuela Para ese niño chiquito El rancho Que me enfermo De la mollera Y esto Porque me resfrio mucho De repente Y esto A ver cuánta mire Apenas para Son gorros De estambre 100% Pues viene siendo Que haga de borrego ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Qué viene siendo? ¿Qué material? De estambre Estambre Y bien modernos Aquí bien bonitos Y también por allá Lo que son Este Este viene siendo Que Pero que viene siendo Estambre también No Hilo Es hilo De los que hacen Ahí Muy bonita La blusa Hay como la que trae Puesta usted Oiga también Es también Usted Se la hizo así mismo ¿Verdad? Claro Y bueno Se llama Frederick Frederick Zapa remodeladora También es para Que si se le sale Un poquito De la hojita Por aquí Con eso Queda bien apretada Para que quede Muy bien En el vestido Y bueno Están citadas Ustedes en el centro O viene nada más Aquí Nada más aquí Y en la casa Ah ok Bueno ahí Y en la casa ¿Y las contienen Página o algo así? No ¿No? No Nada más así Pero ya la conocen aquí ¿Verdad? Y si la quieren contactar Para algo ¿Cómo le hacen? En casa Y me conoce La gente Ah bueno Hay preguntas Por usted La que hace gorritos Y la que las Aprieta bien fuerte Con eso Muchas gracias Hasta vestidos Están por acá Mira Veo como vestidos Así como que Como Ahora sí que Vienen siendo Muy Muy de Cuando el verano Y para el frío Pues acá Más los gorritos Y pues bueno Muchas gracias ¿Federick se llama así ¿Verdad? Frederic Frederic Y viene siendo La marca de Ropa remodeladora Ropa remodeladora Porque ya cuando se las ponen Quedan remodeladas Como si las hayan operado Está buena Muchas gracias Se lo bendiga Y pues aquí tiene todo Oiga Tiene todo para Para la belleza ¿Verdad? Todo para la belleza Tiene aquí Ahora sí que encuentran aquí Ahora sí que Muchas pinturas Muchas pinturas Aquí también están Ahora sí que Para toda la gente Que están las mujeres bellas Zapatos También por ahí Algunos colines De este lado Y bueno Acá seguimos Acá más ropa de segunda Mucha gente También Yo también me pongo Mucha ropa de segunda Por estos lados De estos lados De por acá Acá está Ahora sí que No pueden faltar Los dulcitos Que están por acá Este lado Para que hay tengas Para todo Para que toda la gente Venga De este lado Hay más Zapatos Calcetines Hay de todo Ropa interior Y sigue Y acá De este lado Más ropa Más aparte No pues Es un tenguis Bien surtido De todo Y pusieron nomás Aquí los pies Son pies buenas Son pies De que oiga Tengo pies De queso De queso con piña Gelatina de mosaico Y miel de abejas Que por eso Pura Es piel que tiene La abeja Pura ¿Verdad? Aquí también Hay así Para el refrigero Para la gente Que quiera Degustarse También un pie Una gelatina O miel Compran Ahorita que vienen Las lipas Y todo Pues aquí hay Y también Por allá Tienen que comida Baco de barbacoa Y consome de barbacoa Es barbaco de borrego Ah puro borrego Miren que rico Con tortillas No es en esa Ah miren que bueno Que bueno Entonces Ahora sí que bueno Todo esto Están aquí en los locales Cada sábado Cada sábado Y el local Aparte Sábado y domingo Por el centro Ah ok Ahí donde pueden Encontrarnos también En el centro Lo pueden encontrar Ah bueno Muchas gracias A ustedes Buenas días La miel igual La miel me dice Donde En el domicilio Miguel Hidalgo Número 305 norte Ahí tenemos Diariamente Miel de abeja Miel de abeja 100% Se ve que es de miel De veras A veces se echan mentira Bueno gracias No puede faltar No puede faltar El chorizo Que aquí yo les digo Que es la capital El chorizo Alga El chorizo Alcora Claro que sí Miren Porque si no es del cora No como ahora Eso Y también no pueden faltar Chicharrones Aquí también tiene Lo que es la carretería Que está ubicada Donde Colonia y Canal Colonia y Canal Sí Y ahí bueno De hecho ya vemos Que están Andan bien surtidos Por muchas partes Mucha gente está Lo que es Este Está importando El chorizo Alcora Y bueno Pues también por ahí Ahora sí que fueron Patrocinados También de espuelas Y caballos Ahí en un tiempo Y les agradecemos Y pues aquí estamos Es el chorizo Que está por aquí también Ahora sí que En exposición Acá tiene más En el repli ¿Qué es lo que tiene por acá? El chorizo Y lo que es la costilla ¿Verdad? El de tu cuerpo Y también Y también por ahí La vez pasada Chuletas Que tenía ¿Verdad? También Chuletas Adobadas Chuletas ¿Cómo ven? Adobadas Adobadas Y pues bueno Ahí vamos a pasar Los teléfonos Y la página Para que sigan ahí Chorizo El coro acá De Ocampo Tampolito Gracias 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 Y bueno También aquí Ahora sí que Muchas cosas ¿Qué es lo que tiene aquí? Es botánica Con hierbería Hierbería Puro natural Puro natural También Y también bueno Ahora sí que Todo lo que está aquí También Ahora sí que De oleo vera Muchas cosas naturales Que aquí pueden También conseguir ¿Ese qué es? Este es La lagrimita de incienso Para Comeriar Comeriar Ah miren No hace falta Los comerios Siempre Protección para la casa San Chervé ¿Verdad? Sí Los cuartos San Benito Y la heladora Bueno Que aquí También Veladoras Y bueno Más cosas Lince órganos Y muchas cosas Que son naturales 100% Aquí también Lo que es En el mercado Del vergel Y eso Se llaman Técuna De esas Técuna 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 Y hasta matas También hay acá Aguas Raspas De todo Seguro están haciendo Más gordito Vamos a verlas Bueno Y este chorizo ¿De cuál es? Oiga Es de la familia Torres García Familia Torres García Y para localizarlos ¿Dónde los encuentran? Bajando el puente Allá Bajando el puente Allí Ahí los encuentran Familia Torres García Andele pues También Les decía Aquí es la capital Del chorizo Mira nomás Puro chorizo De puerco A 100% Y este es el lomo ¿Verdad? Sí Mira nomás Les digo Aquí encuentran de todo Ahora están los de gusto También hay que Estreparos con granola Y Pues también aquí Los ricos Ahora sí Pasteles Que siempre Me ponemos acá En Málida O sea Ricos De este Bueno y si de repente Quieren así un pastel O algo ¿Dónde las pueden encontrar? ¿Tienen algún local? No ¿A domicilio? ¿Algún teléfono? Algo así Sí Les doy mi teléfono Ya me contactan Y ya les hago ¿Cuál sería tu teléfono? 831 116 27.51 Andile pues Y ahí van a encontrar Le pueden pedir Ricos flanes Este Porteado de piña De nuez Pan de loco De nuez Arroz con leche De loco Andile pues Bueno pues aquí estamos Ahora sí que Desde este mercado Del mergel de campo Gracias Y chile ¿Viene siendo chile Que pajarito? Morita Morita Sí Ah miren Este no lo había visto A ver De qué arroz Chile morita Es parecido al chile Este Sí Andile Viene siendo parecido al chile ¿Cómo se llama? Largo Pajarito Sí Pero este es morita ¿Es de aquí la región? Sí De elegido el tigre De elegido el tigre Sí Andile pues Y no pueden aportarnos los palitos Y bueno Y bueno Ahora sí como les digo Una comida muy 100% De rancho Mira nomás Este y este fue el que le toco Acá hay más Así que Hay de todo ¿Qué es lo que encuentras aquí? Oiga de todo Sí de todo hay Para amarrarse oiga Que estoy bien salado En el amor también ¿Eh? En el amor tú muy salado Mira a mí que soy sencillo Puedo más que tú Yo conozco otro Oiga Este para qué es oiga Son somerios Ah son somerios Para la buena suerte Para la salud El amor Andile a ver Hombre luego mi vieja va a andar enojada Si me salen muchas muchachas No Luego sé qué Y pues bueno Aquí encuentras de todo Somerios y de todo Olgo Para somerios y todo ¿Verdad? Lata Veladora Sí Veladora Marilis Artículos Vaqueros Recuerda seguirnos Por la página de Facebook Marilis Y de acá De todo Todo esto Allá hay más juguetes De aquel lado Ah ahorita vamos a ir para aquel lado Que es también donde hacen Cosas con las tazas Generaciones de Ocampo comparito Que es lo que Son tazas lo que hacen aquí De todo O que Si Son tazas Pero está caliente Acabo de hacer Bueno vamos a verlo de acá Ahí está Ahí le das la bolsita Ahí está Ya porque está recién hechicito Si está aquí Y bueno Si quieren para quinceañeras Bodas Exactamente Para mientas Para todo Tiene alguna página o algo así Por lo pronto Por lo pronto no Ok pero lo pueden contactar ¿Tienen negocio? Si Allí Al lado de Quilina Este Se llama Cibermundo Es Cibermundo 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 Que es ahí Ah si Persona de Zahira Mira más Tonto Ya lo encuentran entonces ahí Ahora si Creaciones de Ocampo Con que pregunte por usted Ya sabe aquí la gente Llega a la plaza Pregunte Y aquí van a dar con usted Gracias Se puede poner en gorras En cilindros En tazas ¿Y este quede como que Láser o que es loco? Este es la técnica de sublimación A veces es adherencia por calor Adherencia por calor Si Y aquí se pega también Si quieren poner los logotipos Que quieran Que se pegan en la gorra Exactamente También igual Ah mire pues Está bueno en vasos También como decimos ahí Y todo lo que pidan ahí Recuerden creaciones Ocampo Ahí estamos Miren nomás hay de todo De todo Hasta pantalones modernos Por este lado No pueden faltar los elotes Ya compare También elotes Se venden Aquí Elotes Mira este lado Y acá frutas y verduras ¿Ven? ¿Ese lo mata el chile? Chile piquín Este si es chile piquín Este si es chile piquín Aquí tienen los matitas Y también los venen Para que los siembren En sus jardines Y van a dar este rico chile Este es chile piquín Y chile puñita ¿Verdad? Morita 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 Y aquí los Los oras y también los nopalitos Y por acá La comida Nos encontramos El alcalde Y bueno Aquí gente de ayuntamiento Y bueno Estamos a platicar con Nuestro amigo Jesús Avalos Y ahorita vamos a estar aquí también Pues acá estamos en el área Lo que es el área de comida Y bueno Mira nomás Cuanta gente se visita Que bueno Comerse Comerse Lo más importante Y aquí estamos Mira Que es lo que vende Aquí llega Gorditas Ándale pues Mira Acá tienen los guisos Y es del mercado Acá está más Acá hay más también Ahora sí que más comida Y más comer Y si no está calientito ¿Qué? Y si no está calientito ¿Te he regalado? Ándale Aquí está Mira la niña también Bien ¿Cómo dices a ver? ¿Cómo dices? Pásale, pase No Pásale, pásale Es tan calientito Hola, hola Compadrito Pues aquí también Participando en el cangill Mira aquí Inculcándole el trabajo Y que vaya Tenemos un negocio De panadería Y enseñándole Que cuide ya Tiene su nombre El negocio Así es que tiene que Así es Tiene que Involucrarte con la familia Y sacar el negocio Familiar adelante Oiga y ahorita Pasó por allá Y le estaba diciendo A Chuy Digo, se me antojo la comida Y dice No, a mí se me antojo El pan que pasó Dije Mira, no, acá está Porque iba bien calientito Eso sí Bien calientito Recién horneado ahorita Recién horneado Es panadería ¿Qué? Milupita Panadería Milupita Panadería Milupita Ándale pues Pues mira Aquí está Y este lado ¿Qué es? ¿Miel? ¿Miel de abeja? ¿Miel de abeja? Miel de abeja 100% Pero está más oscura Una que la otra No, lo que pasa es que Este es como Trae más Está más concentrado Se ve así el color Ah, ok Este como trae menos Se ve más claro Es multiflora Por eso es la ¿Es de qué, perdón? Es multiflora Por eso es la coloración Oscura Ah, ok, ok Depende de la flor Es la coloración Que da la miel Ándale pues Y si a la gente Se le antojo Por aquí ¿Dónde la pueden conseguir? Este En casa de mi suegro Colonia Elbergel Casa del profe Pepe Sánchez Quiñones Casa del profe Pepe Sánchez Quiñones Ándale pues Para que pregunten por él ¿Qué le van a conocer? Sí, de a polo regular Lo conocen aquí Te lo conocen Ándale pues Ahí está Bien, también 100% oscura ¿Cómo le dijo ahorita? ¿Cómo? ¿Cómo dijo que era de flores qué? Multiflora Multiflora Quiere decir que es de todas las flores De todas las flores Pues está más oscura Que la otra La temporada Venga que ven tamales Tamales veracruzanos Bueno, tamales en hoja de plátano Pero lo que conoce todo Es como Como los tamales de Veracruz Y pues bueno Ahora sí que bien surtiditos ¿Están buenos oiga? ¿Están buenos? Sí Ándale pues ¿Eh? ¿Cuál es una feria? Ándale Cuesta una feria Pero vale la pena Ándale pues ¿Qué era más? Ya caben en botitos ¿Sí? Mira nomás ¿Qué era más? Muro sabor Capel Sí, ¿verdad? Comparte Mira nomás Qué rico se ve Pues provechito ¿Va la gente a ir a comer? Bueno pues aquí estamos con el alcalde Nuestro amigo Jesús Zábalos Y bueno oiga pues Estamos muy contentos De que se haya reactivado En cierta forma Este tipo de comercios Ahora sí que aquí en Ocampo Tamaulipas Pues nosotros también Muy contentos De tener el medio De ustedes por aquí Con nosotros Visitándonos Y contentos con la respuesta Que la gente tiene Era una inquietud Que ya teníamos Desde hace tiempo Pero por situaciones De pandemia Y otras circunstancias Económicas Pues no se había podido Pero bueno pues Se tomó en la iniciativa El sábado pasado Fue la primera asistencia A la venta De este mercado local Y hoy es el segundo Vemos un poquito más Más de asistencia Ojalá que lo podamos Ir haciendo crecer Conforme los sábados pasen Estamos pensando Incluso ya en abrir No solo los sábados Sino también domingos Para que el movimiento Comercial sea un poquito mayor Veníamos a otras cosas A grabar otras cositas Que por estos rumbos Y nos dijeron del mercado Y pasamos Y pues la sorpresa fue esta De que si hay una respuesta De la gente Porque si hay mucha gente Y es temprano todavía Es temprano Bueno pues Nos daría mucho gusto Es posiblemente un legado Que también se quede Para el municipio Y pues que conveniente Que los comercios Que anduvieron por ahí dispersos Pues hoy los tengamos Aquí congregados Como una manera De ir organizando El comercio local Bueno pues muchísimas gracias Y aquí andamos Desde Ocampo, Tamaulipas Yo les digo Aquí también En el municipio Del chorizo Exactamente Pues vénganse a visitar Aquí tenemos también La venta del chorizo Y ya sabe Cada uno de los que nos visitan No puede irse Sin probar el chorizo Del campo Bueno y estamos abiertos Aquí de qué horas A qué horas Desde las 8 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Ese es el horario Que les tenemos Y bueno próximamente Abriremos también sábados Y domingos Bueno pues muchísimas gracias Dios me lo bendiga mucho Gracias a ustedes Y arriba nos alcanza Gracias Bueno y aquí más chorizo De cuál chorizo es este Tiene alguna marca Ah sí No tengo marca todavía Es independiente Usted mientras ahorita Sí Estamos empezando Y dónde podrían conseguirlos Si se le antoja A la gente Aquí por las cámaras Aquí Aquí en este mercado Todos los sábados Todos los sábados Creo que los domingos Ya va a haber Ya va a haber servicio Lo pueden buscar aquí ¿Verdad? Y aquí va a estar Sí 100% de puerco El 47 El 47 Aquí en el local 47 Aquí también ni había visto Que está en el local 47 Y mira 100% de puerco Sí Gracias don Gracias Se le antoja Y fruta No puede faltar la fruta Mira nomás Todo aquí en el mercado Del vergel Aquí en Ocampo Tamaulipas Las semillas clásicas Y bueno Aquí creo que va a haber lotería Va a haber lotería Ahorita quieren También encuentro celotes Y semillas Estas son semillas De calabaza Y barata Para barata 30% Y 60% Yo sé que muchos Me van a estar diciendo Del otro lado Que les mande Unos 30 kilos Pero no se puede pasar Pero bueno Estas son las disfrutas Que tenemos acá En México Y aquí Desde el campo Tamaulipas Aquí también estamos Ahora sí que viene siendo Invernadero Invernadero Tomatillo Y tomate Chile serrano Viene siendo este Sí el ral camino Una planta híbrida Andale Este viene siendo De aguacate 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 ¿Qué hora compadre? Recuerden el horario De las 8 hasta las 3 ¿De las 8? De las 8 hasta que termine Hasta que termine Aquí vea Piense un día como si hay De la tarde Por ahí De la tarde Muchas gracias Te encuentran ¿Eso es los regalos de allá? No Ah no Es otro Este es una rifa Ah es una rifa Es una rifa Este Todas las personas Reciben su boleto Al entrar aquí Al mercado Ah ok ok Que padre Y se rifa Es totalmente gratis Ah por eso estaban preguntando Los nombres y todo Ah mire que padre Entonces al rato hacen la rifa Y ya que salga premiado Ahí pues Artículos domésticos Ajá Todos los sábados Todos los sábados Totalmente gratis esta rifa De parte de ahí de la presidencia musical Ah que bueno Que padre que padre Pues bueno Hasta para los que son bien coqueros También aquella no Ah esa no Ah esa no Para ustedes Ah mira no más Ya bueno pues aquí estamos ahora Así que que padre Al entrar Ya van ganando Es lo bonito Pollo fresco Pollo fresco Ya vemos aquí están haciendo gorditas Y flautas De muchos guisos Y bueno acá no puede faltar también Pollo fresco Pollo fresco Pollo fresco Pollo fresco recién matado Sí Pollo fresco Pollo fresco Tiene algún negocio Allá en el centro En mi casa En su casa Si en mi casa Aunque ya la cojas Pero por si la gente de aquí Si se le antoja que pase por aquí Que hay un pollo fresco Como la localiza Ya yo les avise O sea que Que el día de hoy voy a estar acá en la bodega Y la Ah bueno Ah perdón si es cierto Entonces aquí la encuentran los sábados Y próximamente los domingos Los sábados la encuentran aquí en la bodega Y entre semana en mi domicilio Andale que es su domicilio Andale que es su domicilio Que es la calle Matamoros Calle Matamoros Calle Matamoros Colón El Vergel Si Calle Matamoros Colón El Vergel Ahí con la señora perdón Señora soy la Guevara Sánchez Soy la Guevara Sánchez Soy la Guevara Sánchez Andale pues ahí vende puro nomás Si Y está grande el Poyote eso oiga Si Pura calidad Si Pura calidad Andale pues gracias Ya viene el frío no pueden faltar también los buñuelos oiga Si Buñuelos y que es este? Es calabaza Calabaza Andale pues Y aquí? Que es ceratole de maíz de teja Ceratole de que es? De maíz de teja De teja? Si Ah mire si es cierto Ceratole de teja Que es ahí si le mueves Como que oscura Si Es muy clásico pues estos rumbos Pero con que lo hacen ese? Eh Es una semillita negra Eh Se tosta y se muele Se tosta y se muele Y así queda? Si Que bueno Y yo voy ahí con unos Puñuelos Ah Bueno Aquí en contra de todo eh Miren mas cuanta gente hay Todos los que están por acá Muchísima gente Que bueno Es lo bonito ver tanta gente Ya mas reactivado todo Y si se me antojan los tacos de bistepus Aquí esta vea como Tan mero rincón Pero aquí Para que estara todo el olor para allá Andale Pero bueno Y también tiene esos Que son Ladringas Son gringas Eh Para que no pidan Cinco pidan mas de unas dos Porque con esos quedan bien pandos Vea compadre Y bien surtiditas de carne Andale si Andale y queso también Andale y queso Andale y queso Andale pues muchas gracias Aquí esta Hay aceite Me imagino que hacen Taquitos dorados o algo así Plautas Plautas Andale y mire ya lo iba a grabar Ah no pues ya se los comaba Bueno son tiernitos Ah son doraditos Miren nomas Que rico eh Provecho provecho Y bueno Son de que hayan De pollo De pollo Si llevan lechuga Ceso, crema Salsita Todo muy rico Miren pues que rico Que bueno Y pues bueno Aquí estamos Ahora si que desde Aquí estamos desde el fondo Y yo creo que es el último puesto Junto con el de los tacos Y con otro que vamos a visitar De este lado ¿Cómo están raza? Bienvenidos Hotel Quinta San Jorge En Tula, Tamaulipas Un lugar donde se la van a pasar De lujo Estamos ubicados aquí Del seguro social En Tula, Tamaulipas 30 metros Ahí está el anuncio Se meten Es una propiedad Tipo sienda Estacionas tu carro Enfrente En tu cuarto Tenemos palapas Asadores Salón de eventos Para 500 personas Aquí pueden hacer su pachanga 15 años Boda Reunión familiar Aquí mismo se quedan hospedados Y van a disfrutar De lujo Si Tenemos forma de pago Tarjeta de crédito Así si no es quincena Venganse Después ven como le hacen No pasa nada Aquí los precios son Super accesibles Arrancamos desde 480 La habitación Y está todo Comodísimo Estacionamiento Para que quepan camiones Y vean la excursión Aquí cabe el camión No tienen que dejarlo A X cuadras Vengan a disfrutar Hotel Quinta San Jorge Está super bien En Facebook Estamos como Hotel Quinta San Jorge Ahí les encargo su like Ahí van a ver Subimos diferente información de Tula Además de lo que estamos avanzando Aquí en el hotel Y los teléfonos 832 32 606 99 Los esperamos Tula Tamaulipas Hotel Quinta San Jorge Nos vemos raza Who Me Quem Si Being Fil Fil y todo como se ve, esperemos siga viniendo mucha gente recuerden los sábados próximamente los domingos acá desde lo que es el mercado del vergel en ocampo tamorí como que por aquí huele a pozole o a menudo, a menudo, a menudo verdad, si, si porque además di eso y dije aquí es menudo y también es el postrega, después de que comen el menudo pues pueden llevar las hojarascas y las de queso de piña, de piña verdad que bueno, de piña y bueno pues aquí estamos, estamos hasta el final ahí dice hoy hay menudo aunque es sábado, aquí va a haber todos los sábados y próximamente todos los domingos a ver si me puede ver tantito ahí la, vamos a ver ay papá, a los crudos aquí los esperamos, nos estábamos como estaban pues como vieron lo que es ahora si aquí el mercado, ven cuanta gente todavía es temprano, bueno son ahorita como ya las 9 y media, 10 por ahí este pues bueno, bastante gente que se está dando cita, que recuerden es sábado todos los sábados de 8 de la mañana hasta 6 de la tarde por ahí aproximadamente y lo que es este, los domingos próximamente también, para que toda la gente que quiera venir pues aquí recuerde, por aquí estamos en lo que es el mercado del vergel aquí en Ocampo de Tamaulipas bueno y también es, también hay lotería que no puede faltar la lotería ya hasta ya vinieron a grabar tu negocio oiga pues esa parte de los tacos oiga, esa parte de los tacos, yo siempre, la vez pasada que no tenía chamba yo fíjese, hace, a ver que se va bien hace algún tiempo por aquí platicaba con los, es esa parte o es el mismo es el mismo, más que el mismo aquí es el que está acá, bueno pero venciendo, ahora sí que está en cierta forma, está dividido ahí la vez pasada que yo no tenía chamba, una vez dije y si yo vendiera aguas al lado de donde venden barbacoa pues lógico que funcionaría y pues bueno acá de este lado están los tacos que también pueden tener cocas, pero también las aguas frescas están acá están de este lado, hay pues a ver si está apacando están de este lado acá las aguas frescas y acá mi compadito, ya la andaba brincando ahorita, mira acá están las aguas frescas y los que quieran refrescos pues están de aquel lado puro natural, puro natural, mira nomás y las semillitas que no pueden faltar para la botana después para que vean ahí, que se les ocurra si ustedes están por su casa y ven que venden pura coca en los tacos, pues al lado pongan si vendan agua compadre, ya y así sale, se hace, hay negocio para todos bueno muchas bendiciones y que vendan mucho gracias y aquí repostería, como se llama? si de tapostería, ve postrería y arena donde hacen pasteles, hacen panques, pasteles también todo y también tienen por acá chile, chile piquín en traslado, ahí es el cabito y si la quieren localizar ahí en, aquí están los teléfonos si ahí está el teléfono es para que la localicen y también hacen pasteles y todo blanques y todo y bueno aquí estamos desde el mercado del Vergel de Ocampo, Tamaulipa ah, por aquí es que no son, no son también tienen carmitos, mira son carnitas son carnitas y ya están los chicharrones que también tuvieron estos ahorita están en la mesa y bueno están los chicharrones ¿dónde? ¿bizquetes? ¿cuáles? café de olla aquí los hacen, hay café de olla ¿bizquetes? ¿y este qué es? ¿qué es? ¿qué es? es leche de vaca leche de vaca está muy quitada, así que está cremita, ¿verdad? entonces si quieren también si quieren este café hervido con un bisquete y con leche de vaca pues aquí con té, ¿verdad? están aquí a mediación estamos a un costo de la presidencia a un costo de la presidencia, ¿también tienen local ahí? sí, cafetería Ocampo ¿cafetería qué? Ocampo ándale pues pues ya me imagino que es una tradición también, ¿verdad? y por eso tienen así, porque es la clásica café de olla acá está, nomás que sí ya se nos acabó ya se le acabó, iré ya pensé a comprar toda la olla jajaja ya se le acabó aquí pero está de aquel lado ahora sí como se ve 100% natural sí la leche de vaca y los bisquetes y también si no se encuentran los sábados y domingos aquí próximamente los domingos también y si no enfrente la presidencia a un lado a un lado ok, está bueno pues aquí estamos ahora sí que qué bueno miren muy bueno que está todo esto porque está entrando mucha gente gente llegue, gente se va que vendan mucho gracias gracias después de un tremendo jalón de orejas es cierto y si no me dice me viene grabando todo, todo, todo y grabé todos menos este local verdad oiga oye pan de Cuenos Colorado ahí vi en los videos y todo y yo la brinquea oiga chinchero hombre pero bueno aquí estamos ahora sí que también que vende viene siendo que ropa ropa y novedades ropa y novedades y pues bueno aquí encuentras de todo desde para niños bebés banditas para niñas ropa interior para niños para niños para niñas para damas juguetes ahora sí que playeras para caballero para caballero y para dama por acá están las blusas y todo bueno y baratas y también ese vaso está en venta también ah no es el del whisky verdad ya se lo ando quitando no así que pues bueno muchas ventas aquí lo que es en este bonito mercado de Ocampo Tamaulipas y que le parece oiga que le parece este mercado muy bien pues muy atinado porque ya le hacía falta un low car un lugar para que la gente pueda exponer sus productos y nos dieron esta oportunidad y vamos a aprovecharla aprovecharla y pues Dios los bendiga mucho y que vendan mucho gracias y arre porque se alcanza y pues seguimos grabando que es ropa de segundo oiga ándale como le ha ido más o menos o si ándale que bueno que le parece estos comercios está bien verdad bien que se haya abierto para muy bien ándale pues como se llama usted verdad Sira Guerrero ándale pues que venda mucho y Dios la bendiga oiga gracias 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 a que les gusta pues ándale esto faltaba también que los que son estambres como son estos si son y las las costuras mucha gente le gustan las costuras y pues mira ahora si que pues aquí están también aquí en este mercado de Ocampo Tamaulipas y pues más cositas bocinas para la raza que le gusta echarse unas cheves para que le suban todo volumen de hecho ya viene también este el el 2 de noviembre el día de los de los muertos que por aquí vamos a andar grabando ahora si que ahí nos dieron la invitación y pues vamos a andar por acá y pues muchas cosas muñecas y más variedad oiga para las uñas para las pestañas todo todo aquí este como se llama estas pinzas para los chongos y más juguetes para los niños acá y bueno que venda mucho que la bendiga mucho y acá para los peques para los bebés también es de segunda pero parece nuevo oiga verdad que vendan mucho y Dios los bendiga mucho eh un estilo floreado por aquí eh cholo eh adiós adiós y pues aquí que encontramos a ver que hay que morir aquí que venden pinturas pinturas de todo eran pinturas este es que son de niñas de niñas pues y tu no eres de niñas es que tu eres de un niño ah entonces yo no puedo comprar eso verdad para su esposa o sus hijas ah dile pues aquí para ahora si para las juvencitas como dice para su esposa verdad aquí están también artículos lo que son este pinturas y todo y pues bueno ropa de segunda y ropa de de primero también si de temporada decorada ah mira bordada ahora que viene el fresco están muy bonitas eh osea hay más 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 blusas tuéteres y el conjunto para que porque ya viene lo fresco y esto es lo bueno eh está bueno completo ah para los estuches maquillaje ya que compren todo esto pues ahí lo echan en eso que lo van echando no ya estamos y aquí estamos desde todos los sábados todos los sábados los domingos y aquí en el mismo lugar verdad una foto ahí va sonríe sonríe dile whisky acá voltea 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 ahí quedó muchas gracias saludos mija y de este lado también lo que son artículos de limpieza que no pueden faltar y el ajo que le recomiendo mucho el ajo ahorita para que coman porque esa combinación de ajo canela y manzanilla se hace un revoltijo está bien bueno para las gripas que vienen verdad oiga y tiene semillitas y también semillitas chile color chile este hay para las palomitas y todo tiene algún negocio allá en el centro no nada más aquí nada más aquí bueno pues aquí la pueden encontrar recuerden aquí todos los sábados próximamente como les digo los domingos se encuentran todo el de chile color chile puya ajos escobetillas y todo todo ahí lo que es clásico que no puede faltar en un mercado yo algún día que dije que que no sé cuántos años me tarde espero que en vida lo pueda hacer pero hice una promesa de que no voy a luchar hasta que haga una película sobre este tema las muñecas del maíz así como existe la barbie es un sueño guajiro todos se van a estar riendo yo creo pero voy a hacer esta muñeca más famosa como no se imaginan con una película próximamente ahí está y es de pura hoja de de maíz de oiga y también tiene flores aquí de maíz puras flores de maíz y adornados y acá bueno más cosas más cosas de vale 15 mil ah no es 15, 20, 25 ahí tienen varias más cosas que ahora sí que pueden encontrar aquí en los tianguis y estas bonitas ahora sí que les digo muñecas muy mexicanas aquí con la cuera y todo de la hoja del maíz no puede faltar también lo que es la cerámica cerámica nos encontramos solitas ya nos hacíamos llevar porque estaban solitas allá en el rincón ¿verdad? pero ¿qué es lo que encuentras? chocoflán pay de queso geratinas de mosaico carlotas pay de zanahoria pay de zanahoria pay de zanahoria andale y que trae arriba crema de chantilly crema de chantilly de queso pura repostería pura repostería oiga y si de repente la gente que está por aquí se la antojó y quieren esto así y donde la pueden localizar bueno pues en el domicilio o en la frutería García que es el negocio de mi mamá frutería García ahí preguntan para la repostería y ahí van a llegar andale pues está bueno todo casero todo casero y bien rico claro y bien grandotes ah claro bien servidos para que estén bien servidos gracias ingredientes de primera calidad andale pues gracias ya no deja nada para los viejitos caído ya caído también están estas ahora sí que casas antiguísimas mira nomás también aquí están en Ocampo Tamaulipas por las calles de Ocampo Tamaulipas y aquí vamos la iglesia que por aquí ya hemos andado también grabando en esta bonita iglesia aquí el mercado aquí está la presidencia la presidencia no hay la vuelta no hay la vuelta no hay la vuelta ahí está el lo que se define m no hay la vuelta no hay la vuelta no hay la vuelta y bueno pasamos aquí ya que íbamos ahora si rumbo para allá a Tula ya para irnos por aquel lado aquí estamos con mi compadrito Sergio Salazar que por ahí ahora si que su propietario de aquí en la carnicería de mi pueblito compadito, oiga y ya vimos como que sobra mucha carne aquí, no oiga, bien surtido bien surtido, si gracias a Dios es para la raza que a veces va de paso, pues por aquí puede llegar la carnicería de mi pueblo de Ciudad Ocampo Tamorito y aparte por ahí, atrásito tiene por ahí queso, ya asadero, popote de todo ahorita que ya es sábado compadito es para la carne asada y todo como ves con esta naranja cucha si, con naranja cucha tiene todo ahí, la especialidad de la casa, cual es así que le piden más aquí yo creo que todo aquí como quieran nosotros nos preocupamos por el cliente, va por el público y te asamos un poquito de todo para que se vaya satisfecho por ahí me había mencionado que tiene un evento ¿cuándo compadito? al 12 de diciembre primeramente Dios sí, es el segundo aniversario de la carnicería y vamos a tratar a ver qué hacemos esperamos tener aquí en Tres Pueblas y Caballos bien presente, a ver si me pueden echar a mano andele compadito y bueno pues aquí pues invitando a la gente del 12 cumpliendo 12 aniversarios y va a haber también regalos y todo sí, sí, claro que sí para que la gente se deje venir de esas fechas y bueno esperemos aquí andar transmitiendo para que la gente por aquí se dé cuenta también y pues toda la variedad ya por aquí vieron bastante carne ahorita mejor ahí está ahí porque retacha porque está la luz del sol pero está bien surtidito y bueno pues muchas gracias compadito un saludote y pues no podemos pasar desapercibido antes de salir grabar esta carnicería bien surtida aquí estamos primeramente Dios andele compadito y a re poco se alcance bueno compadito y que es lo que está haciendo aquí usted ahorita oiga estamos haciendo un tazaco para asesina ah para asesina ah por eso va continuando así todo o sea no se corta verdad es dándole es una suda de la partida esa es la asesina que viene siendo la parte de que de la vaca es que viene siendo un grupo que se llama platanillo 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 es de la espandilla de la res a mí dile pues estamos sacándole unas tiras para después de echarle sal y jara cuantucha para ponerlo ya ah y así ya queda la asesina ah exactamente y lo que está allá todo el rollote que sacó hace rándele ese que viene siendo es lo mismo es lo mismo nada más que aquí después vamos a enrollarlo para hacer o sea que todo ese está seguido todo ese si todo eso una sola una sola una sola y aquí es que es puro o que ese es chuletón son de reto para la raza que va a pistear el día sábado que se venga a comprar una carne asada andile chuletón una carne preparada chorizo asado andile también que no puede faltar exactamente y una bien helada andile porque ese calor ya está completo muchas gracias y ya lo bendigo mucho que hay tanto ahí en los tanques compadre va a haber bodas o que hay tres bodas gracias ya ah es para la barracha de mañana pues cuando tienen ahí compadrito pues ahí un buen ponche de barbacoa para que se vengan mañana domingo mañana oiga pues hombre es bastante todo eso se les vende entonces bendito dios iré nomás pues ya son tres tambotes ahí para la barbacoa que desde ahorita para mañana que esté bien lista y por ahí está el chile donde está la salsa para la salsa está bueno compadre esto es parte de lo que ofrece aquí carnicería mi pueblito compadre que vamos con la familia Vázquez hay un saludo a mi compadrito Juanero Vázquez señor y ya te digo tintera ah era aquí en la gasera pero no hay nadie ahí estamos solos está la raza caguameando oye pues apenas a medita está aquí muy fíjense que si sudas está fresco te pega fresco el airecito pero es lo que les digo que hay enfermedad pero se resfría uno pero mira va el señor la bicicleta pero si uno se va aquí todo el rollo y la radio está relaxa y ya terminan jalar jornadas y eso y están caguameando bien agusteles más para adelante más para adelante a ver si no nos perdemos aquí, acá despuésito de aquí esa llanta que me tiene que quedar y donde están las tiradas puros juguetes de ah mira acá también está chido hicieron un bosque chido ahí con puras llantas estamos acá con mi compadrito la casa de mi compadrito como a mí no me lo veas que es aquí mero tal viejo miralo ahí está en la sombrita como siempre descansando relax bueno pues aquí ya casi nos retiramos de Ocampo Tamaulipas y pues ya vieron por ahí varios pues ahora sí que partes de aquí desde la plaza por ahí lo que es el mercado que por ahí pues tiene es el segundo día que tiene actividades y aquí estamos con la familia familia Vázquez Rivera que bueno pues saludando por allá a su familia a sus hijos ya que están en Houston que es como se llama bueno mero Vázquez Lulu y Emilia Miriam 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 que están allá en Houston los tres están en Houston los tres están en Houston y pues bueno por ahí han escuchado los corridos que me han dicho que quién es ese vato pues ahí está el vato ese vato que está ahí es el del corrido de ahora sí de Don Pedro que es aquí de Ocampo Tamaulipas y pues que va muy marcado con todo lo de Ocampo también aquí con doña Lidia que también el corrido que escuchen ahí también después las y caballos pues es el de ella que por ahí se lo hicieron mandar se los mandó a hacer su hijo ¿verdad? Homero ¿qué les pareció a ustedes el corrido? bueno el primero fue a usted ¿le gustó? sí, 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 sí le gustó ¿qué le gustó? como están todos por allá y porque va o sea ese corrido lo que hice es muy parte de su vida ¿verdad? ah no, claro sí, 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 claro va ahí muy mezclado oiga y ahorita nos topamos a mi compadrito que anda allá compadrito en el mercado compadre sí, sí, sí ¿qué le pareció el mercado? ¿está bien esas actividades compadre? está bien muy bien y es cada sábado y ya próximamente cada domingo también ¿verdad? andile pues y pues don Pedro ¿qué le pareció su corrido? ¿le gustó? sí ¿eh? por ahí me preguntaban ahí para que diga yo soy el vato que dicen que ese soy yo ahí está y ya de cuenta que también por aquí el 2 de noviembre nos venimos ¿qué tal se ponen las piezas por acá el 2 de noviembre? no, pues todos se ponen bueno ¿por ahí me decía que se pintan ahí todo? ah sí mis catrines y por ahí bueno ¿y qué es lo que más que hacen ese día? pues este recorren ahí la plaza o sea recorremos ahí la plaza y se van al panteón todas todas y todo el presidente todo que es una atracción también que me decía que dan ¿qué es lo que dan ahí? dan pan con café y atoles de mayateja y atoles de sopa andy bueno es muy cierto porque para allá para Victoria no se da eso la teja ¿cómo? atoles de mayateja andy ¿y ese de qué? ¿qué es una planta? es una así semita negra esa se mueve y de ahí sale y ya se le echa masita poquito que espesa poquito ¿y esa semita de dónde sale? de una mata que se siembra ah mire pues porque esa no es muy también la hemos visto en Tula pero lo que es allá de Victoria para allá para Roma Matamón nadie la hace porque bueno no la he visto que la hagan aquí hacen los sábados y los domingos también hay en la plaza de la tola de la mañateja también tienen familiares allá en Tula ¿verdad? sí yo no yo no yo no más tengo dos hijas allá en Tula en Tula mire los catete allá están todos los catete ¿cómo es que? el papá de los pollitos el del corrido está bueno pues sí ya de cuenta que estamos muy contentos y un saludo por allá a sus hijos nuevamente a Romero Vázquez ahí se fue el otro nombre de sus hijas Lulu y Miriam 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 que están por allá en Houston Texas y bueno les mandamos un saludote y pues bueno muy agradecidos oiga y este muchas gracias también por el agua de limón compadre muchas gracias anda aquí a pesar de que está el calor aquí está fresquecito ahorita en estas fechas ya está fresquecito pero este calor que está por acá ¿cómo se pone? para junio está agacho está bien fuerte pero ya va a salir esto y va a tener el frío y entonces ya está más relax que aquí no pega mucho el frío sí está más o menos pues más o menos pues bueno esperemos que si siente el frío ¿verdad? sí pues tiene que aguantarlo como hacía con los rateros andile pues pues está bueno con muchas bendiciones chabalones ahí nos vemos al superman y a la princesa acá y oiga pues ahí bueno ahí los vimos por ahí ustedes venían que sigan vendiendo mucho por ahí cada sábado y cada domingo invitándolos ahí a lo que es en el área deportiva enfrente está lo que es el mercado del vergel aquí en Ocampo Tamaulipas pues aquí estamos con la familia Vázquez Rivera desde Ocampo Tamaulipas y un saludo ahí para todos esta historia merece unas letras pues su vida es de gran trayectoria no detiene su paso y camina ni los años borran su sonrisa siempre ha de encontrar solución si sale algún problema es de Ocampo allá por Tamaulipas mil recuerdos en Santa María aunque es fuerte el llanto la doblega por aquellos que ahora están arriba como no llorar perdí un hijo que a diario no lo extraña doña Andrea Catete su suegra para el cielo se fue no la olvida esas pláticas que se hacían largas iban juntas a recuntar leña bueno al recordar mientras se vuelvan a ver un día de la colonia Santa María de Guadalupe de repente cruzando aquí es la colonia de Santa María de Guadalupe ahí están las entradas bueno aquí vemos muy limpio que bonito se ve que bonito se ve arbolotes aquí ahí dice Santa María de Guadalupe ahí nos vemos el 12 de diciembre aquí vamos a andar grabando las danzas las danzas de la virgencita esperemos que haya para esas fechas ya verdad y aquí vamos a andar a otro lado de Número Vázquez hasta Houston Texas en el 13 de diciembre aquí vamos a andar grabando y el 13 nos vamos a escobedo Nuevo León un cumpleaños por allá va a haber mucha actividad en diciembre primero Dios todo lo que abarca aquí Santa María de Guadalupe conocido como la mula de repente cruza la frontera Santa María de Guadalupe mira ahí está toda ahí está toda ahí está toda ahí está toda ahora venimos de acá de Ocampo a Tula o de las turbas de acá que también no se quedan atrás así que hay que tener mucho cuidado y algo la chiquita lo vale la conasbe el Iquio el Previño ahí para abajo mira bien cerradito que está aquí aguanta lo que no es humedad no falta un alimento las historias siempre el complemento los regaños y buenos conceptos son los que nos borran con el tiempo le gusta ayudar hay cedro hay cedro sanigra como se ve también ahí todo bien en la época de los dinosaurios aquí es donde vamos para abajo aquí es como ven ustedes aquí como se ve la carretera vas para abajo y allá así para arriba vean si ven ustedes ahí va neutral es lo que les digo y va para arriba ahí va para arriba parece que es algo raro ahí se divide a Tula para que estos rumbos miren nomás estamos bajando a la sierra que bonito se ve miren nomás que chula si uno puede volcarlo va a ver hasta el video que les pareció amigos esta grabación aquí estamos entre Kula y Ocampo casi para llegar a Tula y está ese no sé que sea y aquí muy cerquita aquí está la pirámide no sé si sea pues no sé no sé qué sea realmente pero bueno aquí vamos ya como se llama bajando la sierra para llegar a Tula y de ahí para hacer victoria a Tamaulipas ahí está la pirámide de Tamaul para allá está la pirámide ahí está la entrada está de aquel lado ahí está la pasada de Tamaulipas por aquí entra por ahí entra y ahí está lo que es la pirámide de Tamaul aquí de Tula Tamaulipas muy cerca de donde está eso raro que acabamos de ver por ahí en pantalla qué será no sé pero pues sí lo que es para abajo y está para arriba y está para arriba y está para abajo no sé cómo mencionar eso mira que bonito maizal por aquí en Tula estamos llegando a Tula para estar 5 de abril aquí vamos este es maizal bueno ahí va tenemos que hacer el maíz hay más se ve que está muy tierno Francisco Medrano por aquí estamos Francisco Medrano puentes aquí y aquí adelantito bueno ya vamos como le digo a Victoria por acá está adelante lo que es la entrada a Mamaleón saludos a la gente de Mamaleón por ahí mandamos saludos ahí para adentro ahí está la entrada de Mamaleón Ruiz Molina pero aquí también tenemos el gusto de grabar una quinceñera 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 para estos rumos desde acá para aquel lado que aquí se llama no se me fue el nombre no se me fue el nombre no se me fue el pausama aquí pero bueno saludos a toda la gente que es estos rumos acá era un aire de tren o no más puede ser no se me fue el nombre ¿qué se llama? he hecho y transpor estos rumos acá vamos adelante de la entrada ah creo que vamos adelante a ver es zona de muchos camiones la noche está peor hay muchísimos pero bueno siempre con cuidado manejar con cuidado a ver si ahí dice no me acuerdo o no se dice Álvaro Obregón hasta leal Obregón aquí vamos a cortar lo que es ciudad victoria palmillas aquí la gente palmillas saluditos palmillas está muy fácil voy a tener eso la gente de balcones de cabañas del salto cabañitas por este lado está la entrada a Mikiwana se cae nieve cada diciembre bueno hubo un diciembre antes pasado que cayó bastante nieve y bueno eso es para la sierra ahí está por aquí al lado ahí está la entrada llegamos a Jaumabe señores aquí vamos pasando por Jaumabe Tamaulipas ahora si la tierra de la guacamaya de las nueces un saludo a toda la gente que está aquí de Jaumabe Tamaulipas está la entrada ahí derecho está la plaza principal y entre espuelas y caballos arriba mi Tamaulipas saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!